Yo no quiero una flor para mascar, yo lo que quiero es mi negra pa' enamorar Y que me traigan una hierba pa' fumar, y aquí de frente me les voy a trabar Yo soy Fip y tengo mi pelo largo, vivo sabroso porque nunca trabajo Y si de aquí quieren que yo me les vaya, pues que me traigan mi ramita de Siriguaya Ay que me den, que me den la Siriguaya, la ramita de Siriguaya Ay yo me fumo, me fumo la Siriguaya, la Siriguaya, la Siriguaya La Siriguaya es la cosa mas sabrosa, que al mele nudo no le puede faltar Todos los hippies chupamos de esa cosa, y así sabroso podemos vacilar No se la gente porque pisa la hierba, si la hierbita no se puede pisar Hay que cuidarla para que no se pierda, la necesitan los hippies pa' fumar Ay que me den, que me den la Siriguaya, la ramita de Siriguaya Ay yo me fumo, me fumo la Siriguaya, la Siriguaya La mujer hippie es como la bachuén, se vuelve mosca donde quiera que vaya Está tranquila donde quiera que estén, pero eso si desde que haya Siriguaya Ay que me den, que me den la Siriguaya, la ramita de Siriguaya Ay yo me fumo, me fumo la Siriguaya, la Siriguaya, la Siriguaya Ay que me den, que me den la Siriguaya, la ramita de Siriguaya Ay yo me fumo, me fumo la Siriguaya, la Siriguaya, la Siriguaya Ay que me den, que me den, que me den, que me den, que me den Sete espantala